...muy bonita para México y apoyo para el programa de apoyo a los servicios médicos, para los hospitales y todo. Fue una gran respuesta de los empresarios a esta llamada del presidente. No les puedo adelantar, pero creo que se alcanzaron los objetivos y el propósito es muy noble y muy bueno. Vamos adelante. ¿Habría cuatro opciones de participación? ¿Se hablaba que había más de 200 empresarios? Sí, sí, 250 creo. ¿250 empresarios? ¿Aceptaron participar en la rica en los términos que dijo el presidente? Todos voluntarios. El presidente dijo esto es voluntario y la respuesta fue impresionante. ¿Sí eran cuatro opciones de cooperación? Sí, eran varias opciones. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué pasaron a depositar a una tómbola? ¿Qué hicieron los niños de la lotería ahí? Ah, pues, este, remembraron lo que es el espíritu de la Lotería Nacional y, este, y bueno, pues fue un evento de acercamiento más allá de la rifa y del avión. Fue un encuentro de los empresarios nuevamente con el presidente para fincar bases hacia adelante. Es un proceso de acercamiento que va a ser muy bueno para México. ¿Usted depositó su carta en la boleta? Claro que sí. ¿No se sintió algún compromiso? Sí, cada quien firmó un compromiso. ¿No se sintió alguna especie de presión? Ninguna. El presidente fue muy claro. Esto es voluntario. Les agradezco que hayan venido. Verdad, este es un compromiso que cada uno puede tomar, debe tomar y decidir y plasmarlo aquí. Nadie está obligado, dijo el presidente, porque los empresarios ya cumplen con el pago de los impuestos. ¿A qué se comprometieron entonces? Apoyar para la compra de un volumen importante de los boletos de la rifa de avión. ¿Qué tal estaban los tamales? ¿Qué tal estaban los tamales? Muy buenos los tamales, sí. ¿Sí eran de chipilín? Sí, de chipilín y con chocolate. ¿En la distribución van a participar? ¿En la distribución de los boletos van a participar o no compran nada más? Los compramos y cada empresa o cada fundación decide cómo los va a manejar. ¿Usted qué hará con ellos? Bueno, vamos a verlo, pero en principio lo importante es que está nuestra contribución ahí. Nuestra empresa Biopapel, que es el mayor fabricante de papel en México, tiene un alto compromiso social y siempre lo ha mostrado. Aparte, es una empresa muy sustentable que no corta árboles para fabricar papel. Es una empresa orgullo de México y que tiene operaciones muy importantes en Estados Unidos. ¿Usted repartiría estos boletos entre sus empleados? Vamos a verlo porque hay un comité que los va a manejar la fundación. ¿Cuál es su fundación, perdón? Fundación Biopapel. ¿Su nombre y qué? Es una de las 15 fundaciones más importantes de México.